Ya conocemos la trayectoria tuya, que habría que hacer 10 programas. Pero vamos a hablar de lo que sucede hoy, del espectáculo que estás haciendo. Bueno, el día 2 de septiembre, debutamos en la calle Corrientes, en el Teatro Premier, con un espectáculo que se va a llamar La Tercera. ¿Es la vencida? Bueno, no sé qué te hace pensar eso. No sé por qué te reís. El programa es muy divertido, el espectáculo te va a hacer reír mucho. La Tercera es la vencida. No, es la vencida, pregunto. De repente no tiene la connotación que vos le querés dar. Vos tenés que ir a ver el espectáculo y te vas a encontrar con algo bastante interesante. Te va a llamar muchísimo la atención, a vos y a todos los que van. Ese espectáculo va a ser a partir del 2 de septiembre. Y estamos invitando a toda la gente del país que viene a Buenos Aires y que vaya a ver el espectáculo. Y después seguramente que ese espectáculo va a ir por todo el país. La idea es recorrer el país entero, sí. Y tenemos dos invitadas que te van a acompañar. Contame de quién se trata. No, no, no. Vinieron esas muchachas acá. ¿Vos las invitaste? Esto sí que te va a realzar la cosa porque son bellísimas. Karina Rani. Me pongo de pie. Hola, Carlos. Señores. Hola. Otro más a Silvio. Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, comentame, mirá. Son las chicas soldán. ¿Vos te acordás de las chicas Bond? Sí. De James Bond. Estas son las chicas soldán. De Silvio Soldán. No, no son mías, ¿eh? Es una forma metafórica. Yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que hacen en la obra? Bueno, en la obra está Bárbara. Hay sketch. Nosotros somos parte de los sketch. También hacemos un musical cada una. Cantamos, bailamos. Hay muchos bailarines. Bueno, hay que ir a verlos. ¿Adelanto todo, Carlitos? Sí, bueno, vamos a ir. Ella hace de mi mujer en uno de los sketch. Yo soy un diputado, era mi mujer y tenemos una rencilla de tipo doméstico que termina muy gracioso. Nos vimos peleando con Silvio. Después tenemos otro sketch que vamos a visitar a una sexóloga, que es la señorita, porque no tengo un problema. Hola, ¿cómo estás? Una sexóloga, vamos a visitar a una sexóloga. Es un matrimonio que tiene un problema y viene a consultar a la sexóloga. En este caso es nuestro. En la ficción, obviamente, ¿no? Y yo voy a darle la solución, ¿no? Después, para darle toque bien de actualidad, yo tengo una agencia de piqueteros. Y ahora se viene a contratar como piquetera. Y yo voy a buscar trabajo. Como piquetera. Por supuesto. Y escuchame. Bueno, no conté más la obra. No, es cierto, es cierto. Y después tengo un sketch con Néstor Olán y Alberto Bianco, que además van a cantar y cantan muy, pero muy bien, que voy a recrear esos 61 días y medio que pasé en el country. Estuve en un country. Se cuenta todo. Descansando 61 días y medio. La verdad que es un espectáculo súper interesante, así que, bueno, los invitamos a todos a que vengan a vernos, ¿no? Y el lanzamiento, como puede decir, de estas dos mujeres espectaculares, ¿no? Y nosotros, gracias, vamos a invitarla, porque acá en nuestro ballet tenemos grandes bailarines. Ustedes querían participar en Folclorísimo bailando. ¿Puede ser un gatito? ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Es un honor estar en este programa, que es de música nuestra, ¿verdad? Y aparte para mostrarles. Bueno, gracias. Un gatito. Ahí están los chicos del ballet. Vamos, vamos. Bueno, bailamos. Sí, sí, fantástico. Fantástico. Vas a ver que bien bailan, ¿eh? ¡Adentro! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Al otro lado! ¡Otro zapateo! ¡Se acaba! ¡Y te vengo! ¡Muy bien bailado, vení Silvio! ¡Cómo me gustaría bailar con los jóvenes del ballet Pampa y Cielo! ¡Qué bien que zarandean ustedes! ¡Muy bien! ¡Cómo zarandeamos y cómo bailamos con clores! ¡Vos también! Y eso es lo que es el esfuerzo de las chicas. Gracias a los chicos del ballet Pampa y Cielo. Y para vos, Silvio, el Martín Fierro. En español y en inglés.